Mi nombre es Getzahel Santa Cruz, soy originario afortunadamente 100% de Miskic, igual como todos los hermanos. Realmente es una tradición que nos deja nuestros padres, nuestros abuelos, realmente. Yo vine desde los 8 años, se me trajo mi papá. Entonces hay muchas historias y todavía hay muchos de mis compañeros que vinieron a esa edad más o menos. Entonces ya ahorita es lo que les platicaba, ya somos como de las últimas generaciones, todavía hay grandes, por ahí señores más grandes. Ahí está Juan también, papá de nuestro compañero Juan Junior. Entonces son como generaciones que vamos dejando y ahorita pues ya hay otra generación que viene de estos muchachos. Los hijos también ya de mis compañeros, ahí está Capriz, la Yuri. Entonces realmente esto es una familia y bueno, me da mucho gusto poder hacer este tipo de convivencias. Entonces pues es un gran trabajo a las chicas también que se organizan, la comida, el hospedaje. El transporte, es mucho trabajo. La logística es tan amplia que se programa hasta con tres, medio año de anticipación. Ahorita con la pandemia pues pasaron muchas cosas realmente. Yo quisiera también hacer una mención a nuestro compañero Everardo, que formó parte del equipo y era una pieza muy, muy importante. Que bueno, ahorita él viene con nosotros de forma, en cada uno de nosotros, espiritual. Por ahí está su esposa, sus hijos seguramente en algún momento retomarán el camino. Pero bueno, es tan especial que lo vemos en la caminata, ¿no? O sea, realmente sufrimos, hoy nos tocó sufrir, pero bueno, sabemos a lo que venimos, ¿no? Entonces nos gusta, nos gusta y es una vez al año ofrendar ese cansancio pues al Ser Supremo, que es Dios, Señor de Chalma. Y bueno, pues realmente cada quien tiene una ofrenda en su camino, en su corazón, en su familia. Y bueno, pues yo creo que nada más podríamos estar aquí, una charla muy, muy extensa. Y pues a todos mis compañeros, gracias de verdad a todos los que estamos aquí, porque gracias a ellos hacemos todo este trabajo y los que se suman, los que ya están y los que también quieren sumarse, pues bienvenidos. Pues gracias a todos los compañeros que hacen parte de este caminar, año con año, ya son varios años. Realmente no podemos contar cuántos años son, pero ya son algunos años que estamos aquí. Es un gusto que estemos todos reunidos, es un gusto participar aquí y que cada quien ofrende un poquito el desayuno, ¿no? Nos sorprendió a mí, me sorprendió el desayuno de la mañana, cafecito con el pan. Y así sucesivamente las cosas que van llegando. Pues gracias a todos, a los cargadores que se nos complicó un poco el día de hoy. Ahí está la Yuri que se aventó como cuatro tramos bastante grandes. Pero pues su ofrenda ahí está, ¿no? Entonces realmente nadie se lo va a pagar, nadie le va a pagar a nadie a nada. O sea, realmente el pago es personal y las recompensas vienen después, ¿no? Yo creo que, exactamente, Dios es el que bendice la familia. Y como dicen, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces cada quien está en un lugar adecuado. Y pues gracias y felicidades a todos. Un gran aplauso. Gracias.